Barata, guapo, te salgo barata. Soy un explotador. Mirad cómo está el panorama. Yo flipo. Pues mira, esta es nuestra nueva barista que se llama Mel y hace unos cafés que son deliciosos. Pues yo soy Mel, soy la nueva incorporación o a la que han engañado para que sea la nueva barista de la cafetería Injusticia con Café San Jorge. Buenas tardes. ¿Se puede pasar? Adelante. Bienvenidos a Justicia. Es una me ha pillado por sorpresa, pero total. Hoy os quería enseñar Justicia, que es uno de mis proyectos personales que junto con Inés hemos llevado a cabo este año. Inés es mi pareja y Justicia es nuestra forma de contar nuestra historia de amor. Y si venís a vernos, que espero que sí, que vengáis todos en manada, pues me encontraréis allí preparando los mejores cafés que va a haber hasta ahora en Zaragoza. Que es una barista encantadora. ¿Has dicho encantadora? Sí. No, cambio la palabra, ¿eh? Son los nervios del director. La nueva chica es un encanto. Tiene un rollazo y, bueno, se suma al equipo de la locura. Hoy en San Jorge Coffee Roasters, el hijo fregando. El cargo de Don Limpio. Mister propio fue al principio, ahora se llama Don Limpio. ¡Don Limpio! Esto no lo grabes. Hay cosas que es mejor guardarlas para uno mismo o para la intimidad. Son cosas básicas. Oye, ¿has visto esta escoba? Esto es una escoba en condiciones ecológicas, de verdad. ¿Qué te parece? Aquí está la escoba y aquí está Harry Potter. ¡Ya! Sí. ¿Puedes comprobar la eficacia de la escoba? Mira, nos van a hacer un café. ¡Ya! Esto tiene una pinta espectacular. Tiene una... Tiene una... Acidez brillante. Un poquito de canela, diría yo. Y sobre todo... ¡Epa! Sobre todo... ¡Epa! ¡Epa! ¡Sac Jorge Coffee Roaster! ¿Sabes por qué café es espresso? Es espresso porque le han dado la acondicionada. ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós, que te quiero! El ambiente de trabajo aquí es súper divertido. La verdad que no nos aburrimos ni un segundo. ¡Hola, amigos! ¡Opa! ¡Opa! ¿Cómo estáis? ¿Qué te pasa en la boca, amigo? Pues que tengo un pollón, ¿eh? Tengo un pollo que... ¿Y por qué hablas como vasco si eres a Aragones? Pues... ¡Opa! Lo de empaquetar lo llevo un poco peor porque creo que me tienen un poco explotada. ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos. Pues hoy vamos a enseñar cómo se hace fácil y rápido un paquete de café. El empaquetado sigue un riguroso proceso de producción. Desde que el café... Es que no me lo creo. Ha doido un poco y todo. Pues tenemos a Mel. Mel, ¿cómo estás? Muy bien, chicos. Fíjate, cara de felicidad. Creo que se han aprovechado de mí. Que sepáis que aquí no cobra nadie. Esto es... Es todo altruismo y... Y se hace por amor al arte. Principalmente lo que tenemos que hacer aquí es coger el café, como está haciendo Mel. ¿Qué está haciendo Mel? Pesarlo, pesarlo para que todos lleven exactamente. Claro, pero fíjate. Aquí se ha caído un gramo. Mira, mira, mira. Un gramito. El empaquetado... Desde que el café sale. Aquí el empaquetado se toma como esto si fuese... Vamos, es como un régimen. En San Jorge somos muy de edad y damos un gramo de más. Sale el café, se empaqueta, todo bien, todo perfecto... Nunca la haríamos. Hay una persona que va a recibir este paquete y se va a llevar, no 250, 250 yu gramos. Que los ponemos nosotros, ¿eh? ¿Qué gramos? 60 euros, ¿qué? ¿60 euros de gramos? ¿1 gramos de 60 euros? Bueno. Las pegatinas siempre bien cortadas. ¿Igual te cargas el invento? ¿Ya lo roto? Siempre. Yo he cortado mal. Bueno. Si estáis viendo este vídeo, tienes un paquete nuestro y la pegatina no está bien cortada, nos lo dices. No te lo vamos a cambiar, pero nos lo dices. Vamos a la bolsa. Se coge una pegatina. Esto se quita. Creo que lo hace Mel mejor que tú, ¿eh? Un poquito. ¿Cómo te haces? ¿Ven cómo se hace? Ahora has pillado la parte que se dobla. Es que aquí es todo artesano. Todo. Todo lo hemos hecho nosotros. Importante. ¿El sello? ¿Por qué sellamos? Esto. Lo hemos hecho nosotros. Para saber en qué fecha lo estamos empaquetando. Esto. Pues recién tostado. Esto está hecho aquí. ¿Sí o no? El caracol. Hay un caracol aquí. Tenemos una máquina alta generación. Estas máquinas buenas. Pues este sí que está comprado. Este sí. Tú metes aquí el paquete. Me pita. Ostias. Y se sella. Este tostadero se hizo todo. La p***. Esto no lo hemos hecho nosotros. Y hasta aquí el proceso de empaquetado. Pues esto, amigos, es el proceso de empaquetar un café. Fácil y sencillo. Me parece estupendo estar rodeada de tanto loco. Si quieres venir aquí, pues te vienes y te puedes empaquetar. Y la verdad es que me hacen sentir muy a gusto. Pa, pa. Bye. Tiene una acidez brillante. Un poquito de canela, diría yo. Y sobre todo... Sobre todo... Sac Jorge Coffee Roaster. Así que también estamos los jóvenes. No. No, no, no. No, no.